En esas 21 cajas yo hice como saltos en esta historia y tenía que ver con la venida de mis padres con una valija negra en la que había un pentagrama y una esfera blanca que era como la esperanza que venía en América y a este gran país y la última caja era la mía que era otra valija blanca que viajaba a Polonia y que tenía una esfera negra que era como bueno, yo viajé con el dolor adentro pero fui.